¿Qué dice raza? ¿Cómo andamos en esta tarde? Somos los amigos del decreto norte del Meritito Guamuchi Sinaloa esperando les guste nuestra música Saludando a todos y cada uno de ustedes deseando que se lo pasen de lo mejor comparen Saludcita pa' toda raza que andan tomando Y con este van a tomar, dice Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia porque por ella no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra por costales le pagan al mes Todos le dicen el centenario por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumple a como de lugar ¡Eso! Con diferentes muchachas Siempre me gusta pasear Por Tijuana y Sinaloa Por Jalisco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy el mismito galán Así soy de corazón Me dicen el barrantero Mi delirio a las muchachas Y compraré carros nuevos Y compraré carros nuevos Mi negocio da para todo Entonces, ¿cuál es el pedo? ¡Papá Yuma! ¡Papá Yuma! ¡Papá Yuma! Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta la abresen en alta A las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz con una y otra Soy feliz con una y otra